bienvenidos amigos de distribuida de en el día de hoy les traemos otro videito de la marca de cool sobre cómo hacer un tono rojo perfecto qué tal les habla su técnico más cool no el biches saben cómo aplicar un tinte reflex les enseñaré cómo antes de comenzar hay que asegurarnos de que el cabello no tenga producto haz una partición de frente a nuca y de oreja a oreja es necesario realizar un diagnóstico previo el cabello únicamente presenta residuos de decolorante en punta y de cabello virgen de raíz a medio para la formulación de la base mezclamos 22.5 mililitros para cada uno de los siguientes tonos triple 0 7 62 reflex rojo violeta y 135 mililitros de peróxido de 30 volúmenes se respeta 2 centímetros de raíz y se aplicará el tinte de medios a punta por la temperatura del cuero cabelludo la parte de la raíz se aclara más rápido por eso comenzamos de medios a puntas y posteriormente en la raíz se aplicará la siguiente fórmula en punta 22.5 mililitros para cada uno de los siguientes dos 7 62 reflex rojo violeta y cromo rojo más 100 mililitros de peróxido de 20 volúmenes la ve el cabello con un color ni champú para eliminar residuos protege el cabello decolorado utilizando cool curmi reconstructor y cool curmi repair libra utiliza una secadora para quitar el exceso de agua y ah 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 Listo amigos, espero que les haya gustado el video Compartan, suscríbanse Y vamos a pasar a unas pequeñas dudas Que tenían algunos de nuestros clientes Algunos de las personas que han visto el video Sobre la decoloración Y les vamos a tratar de dar respuesta alguna Aquí Brenda Yvonne nos pregunta Si se puede aplicar si ya tenemos una decoloración previa Solo como depósito de color Y si, si se puede Si ya tiene la decoloración pues ya está la base clara Incluso aunque quede un poco naranjosa Como es a rojo no hay problema Y si ya nada más usarían la combinación Con la combinación, perdón, para depositar color Puede usarlo solamente con 10 o incluso con 20 Que es con el que regularmente vienen los tintes Lidia Valente nos pregunta Cuanto tiempo se deja de medios a puntas Y cuanto tiempo dejo en la raíz Si pues aproximadamente son 45 en puntas Y 30 minutos en raíz Aunque también depende del color que traigas en raíz Y el color que traigas en punta Generalmente pues se trae oscuro arriba y claro abajo Entonces 45, 30 sería lo más común Tenemos otra pregunta de Agner García Que dice En caso de querer aplicar borgoña Podría poner mitad borgoña Mitad de triple cero Y un peróxido de 20 O quedaría muy claro el color Pues mira En caso de mezclarlo a partes iguales El cero cero si va a aclarar mucho al borgoña Entonces lo va a diluir E incluso lo va a hacer un poquito rosado Entonces si te recomendaría Que si vas a mezclar borgoña Lo aclares con triple cero Pero uses solamente Solamente No sé 3, 2 Centímetros lineales Para que no te aclare tanto Porque si se aclara mucho Si se empieza a hacer rosado O incluso naranja Dependiendo del pigmento Pero en este caso en borgoña Se hace más tipo rosado Tenemos otra pregunta De Isela Salazar Dice Si utilizo dos tintes del 7.62 Ve que mi cabello es largo y mucho Con proxido de 30 En cabello totalmente oscuro Virgen ¿Quedaría un tono similar? ¿O debo mezclarlo con otro tono? Pues mira Si es cabello virgen Te debería aclarar hasta 4 tonos Y el proxido de 30 aclara uno más Entonces te podría aclarar hasta 5 tonos Si tu trajeras más o menos Un tono 3 o 4 Pues si te agarraría Un 7.62 O un 8.62 Aproximadamente Si hay que valorar muy bien el cabello Para ver que tipo de cabello tienen Incluso hacer una pequeña prueba Pero en la teoría Si trajeras un tono 3 o 4 Si lo podrías usar con proxido de 30 O incluso con 20 Para que quedara un 7.62 Aproximadamente A veces entre más proxido También se diluye el color Se diluye un poco Y hace que el rendimiento sea menos Por eso los tintes generalmente Van ya con proxido de 20 Porque el 20 solamente aclara el tono que debe aclarar Y deposita color Pero ya el 30 diluye un poco el tono que vas a aplicar ¿Vale? A ver si hay otra pregunta Ya la última para no alargar mucho el video Mucha gente Nos comenta Que prefieren usar el triple cero Para decolorar O nos hacen mucho esa pregunta La verdad es que Hay gente que si les sirve Y si es aconsejable Si no quieren decolorar Pero también hay gente Que quiere ir aclarando poco a poco su cabello Y al final del día Utiliza Bueno no del día Del paso del tiempo Termina usando unos 10 No sé 12 15 tintes Para llegar al tono que ella quiere Y eso se batalla La verdad es que se batalla Usar el puro tinte Para llegar a un tono Sobre todo en rubios Pero 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 aquí el detalle Y lo que yo les comento siempre Es que mejor Si hacen una inversión Desde al principio Sabes que voy a invertir En el decolorante Pero también invierto En un blindaje Que lo proteja Le pongo un tratamiento Pongo las ampolletas Que debo Y al final de la decoloración Todavía lo vuelvo a tratar Y un tratamiento Este Un bifásico Vaya armas El kit completo De reestructuración Obviamente Se adecua A cada bolsillo Entre más le inviertas Pues mejor vas a tener el cabello Pero Digamos Haces una sola inversión Que estar Pintándote cada mes Cada mes Cada mes Cada mes A la larga Igual te puedes resecar Igual O hasta más Entonces nada más Para que ustedes Lo tengan en la balanza Hacerlo Desde un principio Desde un principio Y bien hecho O hacerlo poco y poco Y mal hecho Que al final de cuentas Vamos a tener los mismos resultados Entonces si les recomendaría Como que Que lo tuvieran muy en cuenta Les repito Ahorita ya hay tratamientos Que blindan el cabello Que lo protegen Obviamente es más inversión Pero también es más protección Si Y bueno ya para no alargar el video Aquí lo dejamos Y espero que les haya gustado Suscríbanse Comentenos Compártanos Y saludos a todos Los que nos hacen el favor De escucharos Muchas gracias